Cada vez que te cuido en tus brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Por qué, yo, yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor una herida, que es tu luz de mi vida y mi perdición Pero por qué, mi tormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo en tus brazos, si no me querés Yo no puedo vivir conmigo, lo sé, lo sé, lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Por qué, amor, yo, yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Pero por qué, amor, por qué me atormento por vos y me angustio por vos es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo en tus brazos, si no me querés Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo en tus brazos, ay, si no me querés